Mañana puede pasarse por el dispensario. De momento será mejor que no vaya tan lejos. Mañana vendrás a tratarle y ya veremos si está para salir o no. Si usted lo prefiere así, tengo claro quién paga mis servicios. Genaro, pero hombre, ¿a qué viene esta llamada con tanta prisa? Es por el caso de Mariana. Que en paz descanse. Genaro, no, no hay ningún caso. El juicio se celebró y ese canalla fue condenado. Puede que lo haya. ¿Estaba trabajando en mis tierras cuando se accidentó? Sí, podando frutales. Y ya sabes que ha habido sus más y sus menos con el tema de la poda en altura. Sí, seguro que ahora esos desagradecidos quieren buscarme las cosquillas. Bueno, ya sabéis todos que nos casamos. ¿Verdad que sí, divorcio mío? Tan cierto como que a la noche le sigue el día que voy a llevar a esta bella mujer al altar. Si es que me ha salido fuente a mi tesoro. Bueno, también nos he reunido aquí para deciros que ya tenemos fecha de boda. Por si alguien quiere cenar traje en un día tan especial o preparar un sermón acorde a las circunstancias. La culpa de todo la tiene Mauricio, el negrero de Mauricio. Fue una fatalidad del trabajo. Fue Mauricio el que nos metió prisa con la boda. De no ser por él, mi hijo no se habría subido a árboles tan altos. Y ahora mire cómo estamos. No me creo lo que Saúl y Julieta han contado sobre don Ignacio. ¿Han dicho algo más? No ha sido necesario que lo hicieran. Las autoridades parecen haber creído a pies juntillas su versión de los hechos. ¿Y usted duda de que sea verdad? ¿Cómo no hacerlo? Volvió a preguntarme sobre la búsqueda de su hijo. Y no tuve por más que mentirle. ¿Y qué le dijiste? Que tenemos una pista. Que nos llevas a la banca. Sí, 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 eso es. Nosotros tenemos muy claro que nos queremos el uno al otro. Sin dudas ni vacilaciones. Y también tenemos muy claro que queremos que nos regalen en nuestra boda. ¿Cómo? ¿Van a decidir ustedes qué quieren que le regalen el día de su boda? Sí. Ya sé que suena muy mal, pero es mejor así. Si a la gente le dejas que regales sin una orientación, pues te puede venir con cualquier cosa. Así que hemos elaborado una lista de bodas. ¿Abuela qué hace? Prepararte unas gachas para desayunar, ¿no lo ves? Pero... Sé que es lo que más te gusta. ¿Abuela que ha despertado? Sí, mi niño. Si ella me hubiera dicho ayer, vayámonos. Yo no estaría aquí. Es triste oír a un hombre casado decir que dejaría a su esposa al momento a la que prometió fidelidad hasta la muerte ante nuestro señor. Es más triste que no me quiera escuchar, Fe. Pero no padezca padre porque no va a pasar nada. Tengo lo que me merezco porque me comporté como un cobarde. ¿Qué le han dicho? Su hijo va a sobrevivir. ¿Seguro? Sí, me lo ha confirmado el cirujano, pero... No va a poder volver a caminar.